Mucho es Mucho es Pero igual lo revés A la noche A la noche ¿Has ido a pescar? No, no hay ¿No hay pescado? No hay En los cordeles Cuando pescamos pescamos Pero Digamos que hay Es de eso Es de lo que quieres Vamos, vamos Si Ahí está Vamos 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 Ahí está Si Si ¿Es su grill de ustedes o...? Ah ya, de todo. ¿Puedes dejar abierto por acá? ¿Qué? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Sí. Es el quemado. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¡Suscríbete! 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 ¡Llevanta tu mochila! ¡Vamos a mojar! ¡Uuuuh! ¡Pues te quedan bien de suerte que está acá! ¡Eh! ¡A un poquito! ¡Al toque que pica el comando, no? ¡Sí! ¡Vamos a laica! ¡Vamos a sacar corvina! ¡Pichadillas, tranquillas! ¿Venle su voz, de usted? ¡Uy! ¡Se enganchó! ¡Se enganchó! ¡Se enganchó! ¡No, el corcho! ¡Pue el corcho! ¡Ah! ¡Se ha abrazado! ¡Ay! ¡Esto es la nada! ¡Esto y acá el balde! ¡Es nada, para usted! ¡Esa va a pegar la pescada ahí! ¡Vaya! 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 ¡Pues ahorita! ¡Esto es uno de los 4 mil normales! ¡5 mil 27 mil dólares! ¡Veintiocho! 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 ¡Esto es uno de los 5 mil 9! ¡Veintiocho! ¡Esto es todos los 4 mil 11! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chocan! ¡No, no! ¡Ah, no hay! ¿Qué ya no de agua? ¡No! ¡No de agua! ¡No de agua! ¡Go, go, go, go! ¡Llega a la casa! ¡Ya, gracias! ¡Hasta luego! ¡No, nos vamos para Camaná! ¡Ya, gracias! Hay que pasar, hay que pasar No funciona 12 kilos con 60 No pesa, yo pensaba que era pesante 12, ¿no? No pesa Comis, pesante yo pensaba que era Acá falta, ¿no? No, no se ha engañado hoy Por 60 falta acá Se queda igual pues se queda igual Claro, ya qué es Tienes malo que se queda igual Va a dormir, no me voy a ir Le voy a decir a la señora ya para que te mandes tu desayuno De acuerdo Ay, jajate Jajaja 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 Una punta no va a perder Ahí o ya no va a ir A chingile A chingile por una punta más De acá de la esquina tu te la esquina Pide la esquina Cuando vaya asi quedrita Jajaja ese es como ser tranquilo ahi A 5 metros Es igualito también no? a la noche al golpe hola llega al centro al centro va a llegar ya 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 falta un piso nomás al centro o o ¡Gracias! ¡Gracias!